Nuevamente se realizan las tomas sociales en las veredas, delegados de la pastoral juvenil de la diócesis de Sonsonrio Negro se reúnen en nuestro municipio, personal de la policía nacional se prepara en rescate acuático, este próximo domingo altar de San Isidro y Corpus Christi, este viernes se realizará marcha del juguete iniciativa de la primera dama, Los vigías del patrimonio, grupo que se reactiva en nuestro municipio, funcionarios del retiro visitan Aguatapé para conocer la recuperación de la memoria histórica